Lo que estamos haciendo es relacionar nuestros productos con orgullosamente mexicanos, ayudan al bienestar y a la salud, por ejemplo tenemos el Reumofan, que es un producto para desinflamar, para deportistas, en fin, siempre nos hemos apoyado en algunas campañas, en la parte de fútbol y otros deportes, pero este específicamente, este patrocinio, para nosotros es una emoción, porque es el más grande de los que vamos a haber hecho, y como nosotros finalmente tenemos productos familiares, nos encanta promover el ejercicio y el deporte dentro de la familia. Cuatro años, ahora sí que todo lo que tenga que ver pre, y vamos a estar en el mundial siendo patrocinadores, vamos a tratar de involucrar a consumidores, gente de la empresa, pero sobre todo hacer mucha promoción de la selección a través de nuestros productos. ¡Gracias!